El olor de la primavera Y la brisa fresca es Esta época de impuestos Y flores por doquier Hola, Bon Bon Mariposas Te quiero Hola, Jared Shafiro Amigo casual Te compré esto Hey, Bon Bon, tu cara está roja ¿Te sientes bien? Tu cara está roja ¿Por qué está roja? También quería darte esto Me gustas ¿Yo también te gusto? ¿Sí o no? Tienes que contestarle algo ¿Qué le dirás? ¿Cuál es tu respuesta? Descuida, puedes darme tu respuesta mañana Ok, bye Mañana Mañana ¿Estás bien? Deja que la doctora Bellota se encargue Oye, Bon Bon, ¿cuántos dedos ves? Dos Bueno, todavía puede contar bien Significa que puede escuchar esto Bon Bon tiene novio Bon Bon tiene novio Bon Bon tiene novio Bon Bon tiene novio Eso no es cierto ¿Qué sucede? ¿No te gusta Jared? Sí me gusta Jared Es solo ¿Y si digo que sí? ¿Qué pasará? Es sencillo Se casan, están juntos Toda, 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 toda Toda la vida Tienes razón Es un dato científico Bon Bon y Jared Llenos de emoción Dándoos un B-E-S-O Bon Bon, querida Jared, amado ¿Qué piensas de mi última novela? Honestamente Ha sido tu mejor trabajo Ha ganado ya miles de premios Y fuiste nombrada reina presidenta De todos los clubes de lectura Y yo te amo Cada Bon Bon tiene su corazón A la venta entiendas ¡Ese fue el mejor sueño del mundo! Pero nada me garantiza que así sea en la vida real ¡Ay! No puedo ver a Jared No iré a la escuela hoy Ya deja de hablar en sueños, Bon Bon ¡Mira! ¡Ciervado! ¡Mike, ¿qué haces? Qué triste que el día de hoy no verás a tu noviecito Sí, qué triste ¡Muy bien! ¡Subamos a la colina Mauricio Novisio! Trineito Señor Muerte Vieja Betty Clásico Escuchen, chicas La última en llegar Compre el chocolate caliente ¡Oye! Aún no decía fuera ¿Fuera? Ok ¿Y acaso ya nadie respeta las reglas de las carreras en trineo tradicionales? Buena esa, Vegettorio ¿Pero puedes con esto? Nada mal Espero que no sea todo lo que tienes ¡Eso, hermano! ¡Eso es! ¡Sí, es muy divertido! ¡Quiero mi chocolate con una pizca de... ¿Conejos? ¡Qué rara! ¡Conejos! ¡Conejitos! ¡Yay! ¡De acuerdo! ¡Podrías ayudarme al Vegettorio! Tengo una última cosa para ti ¿Aliento de hielo? ¡Yay! ¡Sí! Yo voy a querer un chocolate grande Yo también Muy bien, muy bien Yo pago los chocolates ¡Qué mal que la nieve se está derritiendo! Es triste Creo que ya hay clases mañana ¡Yare! ¡Yare! ¡Tu chocolate está listo! ¡Oh, súper! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Ay, no! ¡Aún no puedo darle mi respuesta! ¡No es un tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Quema, quema, quema! ¡Cuidado! ¡Está caliente! ¡Quema, quema, quema!